Suena el viento, el llamado de los pueblos Cuentan mis abuelas, mis hermanas, mis ancestros Cultura milenaria de un territorio Resistencia que no cesa a pesar de los despojos Presencia que incomoda a los poderosos Mentirosos, asesinos, asquerosos Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo Aunque no tengo agua, idioma, ni territorio Tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma Suar con una pajata, ya te va a chamicar Mami 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 Todo el mundo tenía abuelos y yo no tenía abuelos. Yo decía a mi papá, papá, ¿cuándo puedo ver a mi abuelo? Ya está en el cementerio. Está muy lejos de aquí. Un día me dijeron, vamos allá. Y pensaba que todo era monte. Entonces yo así feliz. Y mi papá dijo, paró ahí. Era carretera. Y yo dije, ¿dónde está mi abuelo? Era toda la carretera grande y los tanques grandes de los pozos petroleros. Y ahí dije, ¿por qué no lo hicieron respetar? Y dije, quería conocer, por lo menos a poner una vela o una flor donde mi abuelo. Pero era tanques grandes. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no reclamaron? Y ahí me dio, sentí muy fuerte. Para mí es como coger cuerpo de una mujer y arrastrar todo eso. Y yo cogí esas arcillas y dije, ¿por qué no respetaron ese cementerio sagrado? Y la empresa nunca fue, consultó a la comunidad. Entonces solo le importó desbancar y ahí. Pero nuestros espíritus que tenemos están ahí. Entonces yo dije, yo voy a ser, voy a ser yo. Y nadie no va a reclamar, pero yo tengo, voy a reclamar. Vamos a luchar. Voy a organizar con mujeres, juntar con mujeres y seamos más valientes. Yo viví, crecí con mi abuela. De ahí aprendí todo. Desde ahí aprendí a hacer chicha, de todo, chicha de yuca, de chonta, de la chúcula. Aprender a tejer, aprender a hacer hamaca. Nuestra escuela está acá adentro, donde nosotros podamos conocer las plantas, donde nosotros podamos conocer los ríos, donde nosotros podamos mirar al sol, famosa, gigante. Porque si no fueran nuestras abuelas, no hubiéramos conocido. Nuestra abuela ha sido una escuela más grande. Por acá murieron casi todos. Se perdieron nuestras abuelas, nuestras abuelas. En la época de lo que entró misioneros, casi murieron todas. Porque la mujer se siente tan bien. Si la tierra está enferma, cuando llegan los pozos petroleros o desbanque nuevas carreteras, es un dolor para ella. Es como una mujer. Si la mujer rompió el brazo, ella no puede trabajar. Ella está muy mal. Así mismo la tierra también, cuando hay desbanque o nuevas carreteras, también es dolor para ella. Y nosotros también. Porque las mujeres guábranes nos han dicho a nosotros, nuestras abuelas, ustedes son de la tierra. ¡Gracias! 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 Soy muy grande, por lo que tengo. La riqueza es lo que me rodea, es lo que me basta. Y sí, soy muy orgullosa de ser donde soy. Bure es hormiga, pero nuestro nombre también es Bure. Hormigas trabajadoras cultivando, generando la alimentación para nuestras familias. Loritas. Se ríen de todo, de cualquier cosa que le digan es reírse. Es mejor medicina, como quien dice. Cuando canta canción, ¡ah, maravilla que canta! Me encanta escuchar. Yo quiero cantar también. Y cuando viene y canta, me siento un corazón lleno de ánimo. Está creciendo, y feliz esto. Es importante las lideresas que han pasado, de muchas historias, las mujeres sabias. Ellas son muy importantes, y por ellas nosotros hemos salido al frente. Por eso el consejo de ellos a nosotros es seguir luchando y no dejar que nos arrastre el mundo, el monstruo grande, que son los capitales o los gobiernos. Por eso nosotros más bien vamos a juntarse más mujeres para pelear al monstruo grande. Entonces las mujeres tenemos que hacer, socializar, como dijo, políticamente, la escuela de la política. Tenemos que hacer rápido esto para que ellas tengan más fuerzas, más hábil. Esa selva estamos dando al mundo desarrollado, como dice, para que puedan vivir la humanidad. Pero si los amazónicos, si no estuviéramos acá cuidando como guardianas o luchando por esa selva, los hijos de gobierno, ¿dónde van a tener el aire? No hay más selva. No va a haber más selva en el futuro. Solo la selva del territorio guahorane nos va a quedar para nosotros y para la generación de nuestros hijos. No solo para guahoranes, sino para el mundo. Que tenemos que cuidar, proteger y respetar esos territorios para nosotros. Mi sueño es, quiero ayudar a mi gente. Yo no tengo miedo. ¿Alguien quiere hacer daño o matar? ¿Qué yo he hecho? Yo no he hecho nada. Un tucán, un tucán, un tucán, un ave viene y escucha muy lejos. Ve, tucán siempre canta, habla, grita. Yo soy así, yo quiero defender así, somos valientes, no te puedes tocar. Respetame nuestro territorio, hágame caso. La tierra es mío, mi río es, nuestro bosque es, déjame en paz. Si algún rato nosotros morimos, nuestro espíritu va a estar conectado acá. Y las generaciones que vienen, ellos van a ser las voceras de nosotros. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!